El A.S. del comunismo libertario. Capítulo VI. Guerra. ¿Comprendes lo que esto quiere decir? ¿Conoces alguna otra palabra más terrible en el vocabulario del mundo? ¿Notarán estas letras a tu mente escenas de matanzas y carnicerías, de homicidios, de pillaje y destrucción? ¿No oyes el estruendo del cañón, el grito del herido, el estertor final del caboniza? ¿No puedes ver el campo de batalla sembrado de cadáveres? Seres humanos reducidos a pedazos, esparcidos su sangre y sus sesos, hombres llenos de vida convertidos bruscamente en carroña. Y allí, en sus hogares, millares de padres y madres, esposas y novias viviendo en incesante terror, en el miedo a que la fatalidad se cebe en los seres queridos, y esperando, siempre esperando, la vuelta de aquellos que no volverán nunca más. ¿Sabes lo que significa la guerra? Y aunque tú mismo no hayas estado nunca en el frente, sabes que no existe un azote más terrible que la guerra, con sus millones de muertos y mutilados, sus incontables sacrificios humanos, sus vidas rotas, sus arruinados hogares, su inenarrable desolación y miseria. Sí, es terrible, admites, pero no hay modo de remediarlo. Tú piensas que la guerra debe existir, que cuando a veces llega, es inevitable, que debes defender a tu país cuando esté en peligro. Veamos entonces si verdaderamente defiendes tu país cuando vas a la guerra. Veamos lo que causa la guerra, y si es para beneficio de tu país para lo que te llaman a ponerte el uniforme y empezar la operación de carnicería. Vamos a considerar a quién es y a qué defiendes en la guerra, a quién le interesa ésta, y quién se beneficia con ella. Es preciso que volvamos a nuestro fabricante, imposibilitado de vender sus géneros con beneficios en su propio país. Él, como también los fabricantes de otros productos, busca un mercado en otro país. Va a Inglaterra, Alemania, Francia, o algún otro país y trata de colocar allí su sobreproducción, su excedente. Pero se encuentra con idéntica situación que en su país. También tienen sobreproducción, es decir, que los trabajadores están tan explotados y mal pagados que no pueden comprar las mercancías que han producido. Los fabricantes de Inglaterra, Alemania, Francia, etc., tienen, pues, la vista puesta en otros mercados, precisamente lo mismo que el fabricante americano. Los fabricantes americanos de una determinada industria se organizan en un monopolio. Los magnates industriales de otros países, también, y cada monopolio nacional comienza a competir con los demás. Los capitalistas de cada país tratan de conquistar los mejores mercados, especialmente los nuevos. Estos se encuentran en China, Japón, la India y países similares, esto es, en aquellos que no han desarrollado todavía sus propias industrias. Cuando cada país haya desarrollado sus propias industrias no existirá ningún mercado extranjero y, entonces, algún poderoso grupo capitalista devendrá como el único trust monopolizador del mercado del mundo. Pero, entre tanto, los intereses capitalistas de los diferentes países industriales combaten por la posesión de los mercados extranjeros, compitiendo entre sí. Obligan a las naciones débiles a concederles privilegios especiales, trato de favor. Excitan el envidia de sus competidores, y reclaman de sus respectivos gobiernos la defensa de sus intereses. Los capitalistas americanos dirigen a su gobierno un llamamiento para que proteja los intereses americanos. Los capitalistas de Francia, Alemania e Inglaterra hacen lo propio, reclaman de sus gobiernos protección para sus beneficios. Entonces, los distintos gobiernos exigen de sus pueblos la defensa de sus territorios. ¿Comprendes cómo funciona el juego? No te dicen que tienes que proteger los privilegios y dividendos de cualquier capitalista americano en un país extranjero. Saben que si te dijeran tal cosa te reirías de ellos y rehusarías exponerte a las balas para hinchir las ganancias de los plutócratas. Pero sin ti y sin otros como tú, no pueden hacer la guerra. Por eso alzan el grito de Defiende tu patria. Insultan tu bandera. A veces, actúan contratando matones para que insulten a la bandera de tu patria en país extranjero, o para que destrocen haciendas y bienes de americanos aposentados allí, para convencer a los de casa, enfurecerlos y que se precipiten a alitarse en la Armada y el Ejército. No creas que exagero. Es sabido que los capitalistas americanos han provocado revoluciones en otros países siempre que han podido, particularmente en Sudamérica, a fin de conseguir un nuevo gobierno más amistoso y asegurarse así los privilegios que ambicionaban. Pero, generalmente, no necesitan ir tan lejos. Todo lo más que han de hacer es apelar a tu patriotismo, adularte un poco, decirte que puedes vencer al mundo entero, porque eres superior, y ya te tienen dispuesto a vestirte el uniforme de soldado y ejecutar sus órdenes. Es para esto para lo que se utiliza tu patriotismo, el amor a tu país. Con razón escribió el gran pensador inglés Carlyle. ¿Cuál es, hablando en lenguaje extraoficial, el verdadero significado de la guerra y cuál es su resultado? Por lo que sé, allá en el pueblo británico de Dundrudje, por ejemplo, viven y se afanan normalmente unas 500 almas. De entre estas, para combatir a ciertos enemigos naturales franceses, se han seleccionado sucesivamente, durante la guerra francesa, repito, 30 hombres corpulentos. Dundrudje los ha amamantado y ha criado su cargo. Los ha alimentado, no sin dificultades y pesares, hasta alcanzar la madurez y hasta los ha instruido en diversos oficios. Así uno sabe tejer, otro construir, otro forjar, y el más débil puede resistir 30 piedras de 16 onzas, a Bogledupois en el original, libre de uso común en Inglaterra. Sin embargo, entre lágrimas y reniegos, son escogidos, vestidos de rojo y embarcados y enviados, a costa del erario público a unas 2.000 millas, digamos al sur de España. Y allí son alimentados sin límite. Y ahora, hacia ese lugar en el sur de España, se están dirigiendo 30 artesanos franceses, de algún dundrudje francés. Siguiendo el mismo camino, tras infinitos esfuerzos, los dos grupos se encuentran, 30 frente a 30, cada uno con un arma en las manos. E inmediatamente se da la orden de fuego. Y se disparan mutuamente matándose. En lugar de 60 artesanos dinámicos y útiles, el mundo tiene los esqueletos de 60 cadáveres, que es preciso enterrar, para después llorarlos. ¿Existía una disputa entre estos hombres? Por más ocupado que está el diablo, no tenían ninguna. Ellos vivían distantes, apartados, eran totalmente extraños, y no sólo eso, incluso, en un universo tan amplio, existía, de modo inconsciente, a través del comercio una cierta ayuda mutua entre ellos. ¿Qué ocurrió entonces? No seas inocente. Sus gobiernos se habrán enfrentado y en lugar de dispararse mutuamente, tuvieron la astucia de hacer que estos desgraciados soquetes se dispararan los unos sobre los otros. No es por tu patria porque en combate cuando vas a la guerra. Es por tus gobiernos, por tus dirigentes, por tus amos capitalistas. Ni tu país, ni la humanidad, ni tú, ni tu clase, la de los trabajadores, ganáis nada en la guerra. Solamente se beneficien de ella los grandes financieros y capitalistas. La guerra es mala para ti, es mala para los obreros. Podéis perderlo todo y nada podéis ganar en ese juego. Ni siquiera la gloria es para vosotros, que se reserva a los grandes generales y mariscales de campo. ¿Qué consigues tú en la guerra? Estás asqueroso, te disparan, te gasean, te mutilan o te matan. Esto es lo que sacan de la guerra los trabajadores de cualquier país. La guerra es mala para tu país y para la humanidad, solo trae masacres y destrucción. Todo lo que la guerra destroza, puentes, puertos, ciudades, barcos, campos y fábricas, es necesario reconstruirlo. Y esto significa imponer al pueblo nuevas tasas, directas o indirectas, para la reconstrucción de todo lo destruido. Porque en último término, todo sale de los bolsillos del pueblo. Así, la guerra los perjudica materialmente, y eso sin referirnos al efecto embrutecedor de la misma sobre la totalidad del género humano. Y no olvides que de cada mil asesinados, cebados o mutilados en la guerra, 999 pertenecen a la clase trabajadora, son hijos de obreros y de campesinos. En la guerra moderna no hay vencedores, porque del lado vencedor hay casi tantas pérdidas como del lado vencido, y a veces más, como en el caso de Francia en la última gran guerra. Francia es hoy más pobre que Alemania. Los trabajadores de ambos países tienen que pagar impuestos hasta morir de hambre para reparar las pérdidas sufridas en la guerra. En todos los países europeos que participaron en la guerra mundial, los salarios y los niveles de vida son mucho más bajos ahora que antes de la gran catástrofe. Pero los Estados Unidos se enriquecieron en la guerra, objetos. Quiere decir que un puñado de hombres ganó millones, y que los grandes capitalistas obtuvieron grandes beneficios. Ciertamente que los tuvieron, los grandes financieros consiguieron beneficios prestando dinero a Europa con un elevado tipo de interés y proveyéndola de material bélico y municiones. Pero, ¿en qué te beneficia esto? Párate a pensar cómo paga Europa a los Estados Unidos su deuda financiera y los intereses que genera. Haciendo drogar aún más a los trabajadores y obteniendo de ellos más beneficios. Pagando sueldos aún más ínfimos y produciendo géneros más baratos los fabricantes europeos pueden vender más barato que sus competidores norteamericanos, y por esta razón, están obligados a producir también a más bajo coste. Así aparecen en escena su economía y su racionalización, que te obligan a trabajar más duramente o haber reducido tu salario a ser despedido directamente. ¿Ves, ahora, cómo unos salarios bajos en Europa afectan directamente a tu existencia? ¿Te das cuenta de que tú, el obrero norteamericano, estás ayudando a pagar a los banqueros de tu país los intereses por sus préstamos europeos? Algunas personas sostienen que la guerra es buena porque cultiva el valor. Este argumento es estúpido. Es apoyado solamente por aquellos que nunca han ido a la guerra y cuyos enfrentamientos fueron resueltos por otros. Es poco honrado argumentar esto, induciendo a pobres imbéciles a combatir por los intereses de los ricos. Las personas que de verdad han combatido te dirán que la guerra moderna no tiene nada que ver con el valor personal. Es un combate de masas en el que el enemigo está a gran distancia. Encuentros personales en los pueda vencer el mejor son extremadamente raros. En la guerra moderna no ves a tus contrincantes, combates a ciegas, como una máquina. Vas a la batalla muerto de miedo, temiendo que en cualquier momento sea reducido a pedazos. Solamente vas porque no tienes el valor de negarte. El hombre que hace cara a las difamaciones y a la desgracia, que se alza empávido contra la corriente popular, incluso contra sus amigos y su patria, cuando sabe que la razón está con él. El hombre que se atreva a desafiar a aquellos que tienen autoridad sobre él y que soporta la represión y la cárcel sin claudicar, ese es un hombre de valor. El hombre de quien te mofas como de un cobarde porque rehusa convertirse en asesino, es quien necesita coraje. Pero necesitas tú ser valiente para obedecer órdenes, hacer lo que te digan y caer junto con otros miles en la línea de fuego, con la aprobación general y a los acordes de la bandera llena de estrellas. La guerra paraliza tu valor y aniquila toda esencia de la verdadera virilidad. Te degrada y te insensibiliza con la excusa de que no eres responsable, de que no es tu obligación pensar y razonar, sino matar y morir, igual que los otros centenares de miles condenados como tú. Guerra significa obediencia ciega, estupidez irreflexiva, insensibilidad brutal, destrucción gratuita y asesinato irresponsable. He tropezado con personas que me dicen que la guerra es buena porque mata a muchos y así hay más trabajo para los supervivientes. Considera que terrible acusación contra el sistema actual son estas palabras. Imagínate un estado de cosas en el que los miembros de la comunidad se beneficien asesinando a un elevado número de ellos, para que así el resto pueda vivir mejor. ¿No sería este el peor sistema de horror a hombres, el peor de los canibalismos? Y esto es precisamente el capitalismo, un sistema de canibalismo en el que uno devora a su semejante o es devorado por él. Esta es la verdad del capitalismo tanto en la guerra como en la paz, aunque en la guerra su verdadero carácter se desenmáscara y evidencia más. En una sociedad humanizada e insensible, esto no podría suceder. Por el contrario, el aumento de población en una cierta comunidad redundaría en beneficio de todos porque el trabajo de cada uno sería entonces más soportable. Considerada así, una comunidad es análoga a una familia. Cada familia necesita realizar una cierta cantidad de trabajo que satisfaga sus necesidades. Luego, cuantas más personas de esta familia sean aptas para realizar el trabajo necesario, más fácil será este para cada miembro de ella, y menos trabajo le tocará a cada cual. Es esto cierto igualmente para una comunidad o un país. Cuantas más personas haya para realizar el trabajo necesario para las necesidades comunes, más fácil será la tarea de cada miembro. Si en el caso de nuestra sociedad presente es al contrario, esto solo viene a probar que las condiciones son equívocas, bárbaras y perversas. Y aún más, que tales condiciones son absolutamente criminales si el sistema capitalista puede florecer sobre la matanza de sus miembros. Es evidente, entonces, que para los trabajadores, la guerra significa tan solo mayores cargas, más impuestos, un trabajo más duro y la reducción del nivel de vida anterior a la guerra. Pero hay en la sociedad capitalista una parte para quien la guerra es buena. Es el elemento que gracias a la guerra ahorra dinero, el que se enriquece con tu patriotismo y autosacrificio. Es el que integran los fabricantes de municiones, los que especulan con los víveres y otros suministros, los armadores de barcos de guerra. Abrobiando, son los grandes señores de las finanzas, la industria y el comercio los únicos que se beneficien de la guerra. Para ellos la guerra es una bendición. Una bendición por más de una razón. Porque también les sirve para despistar a las clases laboriosas y que no reparen en su miseria diaria y fijar su atención en la política de altura y en la carnicería humana. Gobiernos y dirigentes han tratado de evitar sublevaciones y revoluciones populares organizando guerras. Tales ejemplos abundan en la historia. Desde luego, la guerra es un arma de dos filos. En muchas ocasiones se convierte en insurrección. Pero esto es otra historia, a la que volveremos cuando hablemos de la revolución rusa. Si me has seguido hasta aquí, debes haber llegado a la conclusión de que la guerra es resultado directo y un inevitable efecto del sistema capitalista como las cíclicas crisis industriales y financieras. Cuando llega una crisis en la forma en la que te he descrito, acompañada de desempleo y privaciones, te dicen que no es culpa de nadie, que son malos tiempos, que es el resultado de la sobreproducción y embustes similares. Y cuando la competición capitalista por beneficios y mercados provoca una guerra, los capitalistas y sus lacayos, los políticos y la prensa, lanzan el grito Salva tu patria! Exaltando el falso patriotismo y haciéndote combatir por ellos en sus batallas. En nombre del patriotismo se te ordena que dejes de ser decente y honrado, que dejes de ser tú mismo, que suspendas en el libre ejercicio de tu razón y entregues tu vida. Te conviertes en un diente sin voluntad del engranaje de la maquinaria homicida, obedeciendo ciegamente órdenes de asesinato, pillaje y destrucción. Abandonas a tu padre y a tu madre, a tu compañera, a tus niños y a todo lo que amas, para buscar a tu semejante y destrozarlo. Tu prójimo, que nunca te agravió, que tan infortunada víctima de sus amos es como tú lo eres de los tuyos. Solo verdad, demasiada verdad encierran las palabras de Carlyle, cuando dijo que el patriotismo es el refugio de los canallas. ¿Puedes ver ya cómo se burlan de ti, cómo eres empaucado? Toma el ejemplo de la guerra europea. Considera cómo se engañó al pueblo norteamericano para que los Estados Unidos participaran en el conflicto. El pueblo de Norteamérica no quería mezclarse en los asuntos europeos. Conocía poco de estos y procuraba no dejarse arrastrar frente peleas homicidas. Por eso eligieron a Woodrow Wilson con el eslogan de él no mantuvo al margen de la guerra. Pero la plutocracia norteamericana vio las colosales fortunas que se podrían reunir gracias a la guerra. No les bastaban los millones que cosecharon vendiendo municiones, armas y otros suministros a los combatientes europeos. Beneficios inconmensurablemente mayores se hicieron con la participación de un gran país, como los Estados Unidos, con sus 100 millones de habitantes, en la refriega. Se presionó al presidente Wilson y éste no pudo oponerse. Al fin y al cabo, el gobierno no es más que el criado al servicio de los poderes financieros, está allí para cumplir sus órdenes. Pero ¿cómo meterá a Norteamérica en la guerra cuando su población estaba expresamente en contra? ¿No eligieron a Woodrow Wilson bajo la promesa de mantener al país al margen de la guerra? En tiempos antiguos, bajo monarcas absolutos, era obligatorio para la gente obedecer, simplemente obedecer los decretos del rey. Pero a menudo esto implicaba resistencia y peligro de rebelión. En los tiempos modernos existen medios más seguros y más eficaces de conseguir que el pueblo sirva a los intereses de sus gobernantes. Todo lo más que se necesita es convencer a las personas que ellas mismas desean hacer lo que sus amos quieren que hagan, o sea, sus propios intereses, por el bien de la patria, por el bien de la humanidad. De este modo, los nobles y bellos instintos del hombre son utilizados para hacer el trabajo sucio de la clase capitalista dirigente, para insulto y vergüenza del género humano. Los inventos modernos ayudan a este juego y lo tornan comparativamente fácil. La palabra impresa, el telégrafo, el teléfono y la radio son en conjunto seguros auxiliares para este asunto. El genio humano que ha producido todas aquellas maravillas se explota y se degrada el interés de Mammon y Marte. El presidente Wilson midió una nueva treta para enredar al pueblo norteamericano en la guerra a beneficio del gran capital. Woodrow Wilson, el primer presidente que pasó por la escuela, descubrió una guerra por la democracia, una guerra para terminar con la guerra. Bajo este lema hipócrita se emprendió una amplia campaña por todo el país, despertando en los corazones norteamericanos las más bajas tendencias de intolerancia, persecución y homicidio. Colmándolos de venenosa inquina contra cualquiera que tuviese el coraje de expresar una opinión honrada e independiente. Apaleando, encarcelando y deportando a aquellos que osaron decir que era una guerra capitalista en busca de ganancias. Los objetores de conciencia contrarios a quitar vidas humanas fueron brutalmente maltratados por maricas y condenados a largas condenas de presidio. Hombres y mujeres que recordaron a sus compatriotas cristianos el precepto del nazareno, no matarás, fueron calificados de cobardes y encarcelados. Radicales que declararon que a la guerra se iba por los intereses del capitalismo fueron tratados como crueles extranjeros y espías enemigos. Se promulgaron precipitadamente leyes y leyes para suprimir la libertad de expresión y de opinión. Castigos horribles se aplicaron a los objetores. Desde el Atlántico al Pacífico una turba borracha de patriotismo asesino difundía terror. Todo el país se enloquecía con el frenesí al son del patrioterismo. La propaganda militarista difundida por toda la nación arrastró por fin al pueblo norteamericano a la carnicería. Wilson se sintió orgulloso de combatir pero no se sintió orgulloso de enviar a otros a pelear las batallas de los banqueros a quienes servía. Muy orgulloso de pelear pero no muy orgulloso de ayudar a que la plutocracia norteamericana acuñase oro con las vidas de 70.000 norteamericanos muertos en los campos de batalla europeos. La guerra por la democracia la guerra para terminar con la guerra hizo patente la más grande farsa de la historia. En realidad inició una cadena de nuevas guerras aún no terminadas y ha sido admitido hasta por el mismo Wilson que la guerra no sirvió a propósito alguno excepto para que el gran capital cosechase grandes beneficios. Complicó los asuntos europeos más de lo que lo estaban antes empobreció a Francia y Alemania y las colocó al borde de la bancarrota nacional. Grabó a los pueblos de Europa con enormes deudas y añadió cargas intolerables a las clases laboriosas. Los recursos de cada país fueron casi agotados. El progreso científico sólo conoció nuevas formas de destrucción. El precepto cristiano se comprobó con la multiplicación de asesinatos y los tratados se firmaron con sangre humana. La guerra mundial edificó fortunas colosales para los amos de las finanzas y tumbas para los trabajadores. ¿Y hoy? Hoy volvemos a estar abocados a una nueva guerra mucho más inmensa y terrible que el último holocausto. Todos los gobiernos están preparándose para ella y empleando los millones de dólares que extraen del sudor y la sangre de los obreros en la moquinaria destinada a la próxima matanza. Medita esto, amigo mío, y ve lo que el capital y el gobierno están haciendo por ti, haciendo para ti. Pronto volverán a llamarte para defender tu patria. En tiempo de paz eres esclavo en el campo o en la fábrica, en tiempo de guerra sirves de carne de cañón. Todo a la mayor gloria de tus amos. Y aún te dicen que todo está bien así, que es la voluntad de Dios, que esto debe ser así. ¿No ves que esto no es, en modo alguno, lo que Dios quiere, sino las actuaciones del capital y del gobierno? No puedes ver que esto es así y debe ser así solo porque tú permites a tus amos políticos e industriales que te engañen y te estafen, y así ellos pueden vivir en la comodidad y el lujo, gracias a tu duro trabajo y a tus lágrimas, mientras te tratan de clase baja, aunque bastante buena para ser sus esclavos. Siempre ha sido así, observas, mansamente.